¡Diooooooooooo! ¡Let's go! Eh, las... en las... De-de-de-de... De-de-de... De-de-de coger la pelotita y apretar así. Jeje. Jeje. ¡Samoso España total! ¡Halo España! Jeje. En rehabilitación, streaming y Halo ¿Qué más se puede pedir? Atención Kilo 3-3 y Kilo 3-4 La Z actual está demasiado caliente Recibido Dot espera a recibir y responde Sí, comandante Coordinadas recibidas Corrección inmediata del rumbo iniciada La base SWORD de la oficina de inteligencia naval Está seteada por una nave de tipo corbeta del Covenant Debido a la importancia de estas instalaciones El uso de munición orbital ha sido prohibido por el momento Mis esfuerzos por obtener datos sobre el enemigo han sido inútiles Sin embargo, las fuerzas defensivas actuales son insuficientes La UNI ha solicitado la intervención del equipo noble Para ayudar a asegurar la base SWORD Muy bien chicos, de momento seguimos con esa nave Centrémonos en la infantería hostil Echemos una mano a los soldados Ok baby, let's go to matar some motherfucking bad people Oh damn, you look at this shit This is my gun, this is my dick Oh damn Y no he podido utilizar la puta escopeta Gracias por ponerme la mirilla, eh, muy amable Date que esto ya pesado, joder That's a lot of damage Tampoco me he podido usar la escopeta ni aunque hubiera cogido la espada, macho Ay, coño, eso esto me ha dado Vale, munición, 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 granada, munición, granada, munición, granada, munición Wow, wow, wow Ahí Otra por ahí ¿Qué haces? Vale Hijo de puta, no se me oirá Vale, otro menos A ver, mi escudo se resiente, pero no está mal Vale, otro menos Estupendo Estoy lista Ya voy a dar esto algo, bro Espera, es que ahora mismo con el sniper estoy muy cómodo Es que esto no tiene pinta de que voy a ser encerrado Y coger la escopeta, si no va a ser encerrado, me duele un poco Pero no me quedan muchas balas, venga, voy a cogerla Quiero probarla, uff Voy con lo justo, eh Let's go, let's go, let's go Acaba con ese tipo Coño Toma Joder con la escopetita ¿Por qué no te agachas cuando recargas? No lo entiendo Vale ¿Qué coño? ¿Me ha matado? A ver Estoy ahí Un momentito Disparando, tengo todo el escudo Como si nada Estoy disparando y de repente Plong Y de un solo tiro me han matado ¿Qué coño? ¿Ha sido eso que ha pasado ahí? What the fuck? ¿Qué ha pasado ahí? Me he quedado todo loco, eh O sea, tenía todo el escudo Tenía vida Y de repente así como Plim Muerto Súper raro O sea, me mató tu mente Literal, o sea Ha sido como ¿Qué? Cojones Como si se hubiera bugueado Y me hubiera muerto por Colisión o algo Bloqueo de armadura A ver Ahora mismo tengo Ahora mismo tengo sprint Y lo que hace esto es What the fuck is that Eh, vamos a seguir el sprint ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lo prefiero ¿Y esto qué coño es? Shut the link Esto es un ataque aéreo, ¿no? Tres, eco, cinco, siete Volvemos a la base Pero tenemos enemigos a las seis Recibido Joder, no veas como aguanta ¡Ojo! Ataca, ataca, ataca Estupendo Vale, se está calentando Venga, recarga, perro Defensa ¡Oh, oh! ¡Wow! Ya sé que es escudo Pero es que no sé No me sale coger No, es que hay que recargarlo Es raro Mierda, le he quitado el armador y me he quedado sin balas ¡BRO! ¡BRO! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡What the fuck! Fuera de mi césped Me voy a la mierda Y encima me han cerrado ahí Vas a estar ahí en medio, tú Que luego me muero Voy a tener que estarme todo el rato A ver, ¿cuánto le queda a esto? Venga, va ¿Lo ves? Yo prefiero correr Y me alejo de los sitios Donde explotan las cosas Y ya está Tanto oscuro, tanta mierda Mejor correr Correr es una técnica igual o más útil ¡Uuuh! Ven para acá Ah, pero esto es bueno ¡Ojo! ¡Me pido la torreta! ¡Vamos, Halo Espallita! Toma, Phantom, perro Nadie te quiere Me llamaba Phantom eso, creo, ¿eh? ¿No? Me quiere sonar Madre mía, es de cuenca ¡No! ¡Mierda! Ok, primero este Obligatorisísimo ¡Mierda! ¡Se me ha sobrecalentado! ¡Dispara! Vale, mata a esa perra Los de arriba Los de aquí Vale, vale No pasa nada ¡Bro! ¡Aprenda a conducir, cojones! Vale, otro menos Bro, tira para allá Ya está muerto Venga Tira para allá ¡Anda! Gracias, hombre ¡Está rayadísimo el cabrón! Cubríme la espalda Voy a entrar A ver, a ver Vamos a ver cómo entra ¡Ojo! Que entra, ¿eh? Se enfila Va a entrar Se lo piensa Coge carrerilla Le gusta más el otro camino No, se decide que este No, está pensándose el camino No sabe Es parte Empecé a hacer un trompo Va hacia atrás Para tener mejor visión Periférica Bueno, yo creo que ya, eh Amigo mío Kat ¿Estás bien? Ya conduzco yo Anda Sube a la torreta Anda Anda, bonita Ya conduzco yo ¿Se controla esto con el ratón? Sí, vale Se controla con el ratón Ok Como los del Borderline ¡Ya acabó! ¡Coño! Tú dispara ahí, Kat Tú dispara Eso es Tú dispara Yo atropello Ahí está Eso te lo he dejado blandito yo, eh Que no se diga Tú dispara ahí, Cox Venga, Cox Yo te acerco Venga, te lo pongo en la cara Tú dispara ahí Venga, Kat Dispara Ya, si dejas de darle a la barandilla Flipas, eh Conduce bien, hija de puta Aprenda a disparar ¿Qué es esto? Un francotirasniper Y esto un buzuca Pues yo tengo un sniper aquí Yo ahí no me voy a montar Llámame loco Pero yo ahí no me voy a montar Pero te lo digo así entre tú y yo, vaya A ver, activar A ver, activar Generan jordes Vale, vida tengo Bloqueo de armadura Y... Y esto es el spring Vale, ya prefiero Vale, a lo mejor para esto Sí que puede ser útil Para meter cuatro tiros bien dados Ve a ser ese O ese O ese O ese Eh, no la... What? ¿Y ese lag? ¿Qué? Que esto es PV No me jodas Lleva el bazooka Me lo voy a quedar Para lo que pueda pasar La hostia fina Es lo mejor al final Yo seré la artillera Todo despegado Yo seré la artillera Dice la fíjula Vale Vale Ah, más arriba Ah, por aquí Vale Lo has conseguido, seis Antenas activadas Hombre, claro que lo he conseguido Por favor Esto es solo Muy bien Sí, la verdad que se agradece Seis, coge ese huerzo Que lo coja yo Bueno, venga Lo voy a coger yo Para llevarlo para allá ¿Te montas? ¿O qué? ¿O quieres conducir tú? ¿Cómo lo veis? Anda, tira Eh, ¿hay alguno más? ¿Y el otro? ¿No había otro? Ah, da igual Que le folle Yo me piro de aquí Kat, dispara Anda Bonita Ok Ok No pasa nada Lo único que hay que hacer Es Conducir yo O sea Que Kat conduzca Que irá más Más tranquila que yo Y yo pues En la artillería ¿Vale? ¡Dámelo, por favor! Vaya ¡Hostia! ¡Hostia! Me ha dejado Tiritando Ojo Cuántas cosas aquí, ¿no? Yo ya sé Que con mi bazooka Mi bazooka Me gusta A ver Kot Eh, te acerco Pero luego Conduces tú, ¿eh? 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 ¡Hala! A conducir Kot Vamos Se me acabó la cerveza La servieren Luego tendré que ir a por otra Venga, Kat Tú puedes Yo confío en ti Muy bien Venga Muy bien ¿Vas a ir por el camino arriba o por el lado abajo? Ay, por el lado abajo Qué conservadora Muy bien Mira cómo gira Cómo toma las curvas Con calma, ¿eh? A ver Vamos a hacer las cosas bien Porque veo que tú, Kat Lo de hacer las cosas bien Como que te cuesta, ¿vale? Tú sigue No te pares, ¿vale? ¡No! ¡No! ¿Qué haces? Eso es Esa gente te da igual Puta borracha A ver, Kat Kat Kot Kit Kat Kot Eh Kat Eh Eso es Venga, va Ya lo tienes Hay que ser un puto todo el terreno, ¿eh? Pero tú ve esquivando cada puta piedrita que veas No sé que nos vayamos a tropezar No jodas Yo creía que nos estaban regalando flores Fíjate Por haber llegado A tiempo Vale Otro menos El de arriba Tocaísimo Si dejas de girar tanto Kot A lo mejor lo mato Wow, 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 wow Mierda Mierda Mira que me quería haber ido Qué mal, qué mal, qué mal Kat Y se va Se ha bajado la cabrona Y me ha dejado ahí Tirao Solo En vez de moverse Vale Vale, Kat Eso es Mantente un poquito lejos Anda Dame un par de vueltas No me dejes ahí el medio Tampoco te muevas tanto Te tengo que matar yo a gente también ¿Sabes? Vale, uno menos El de arriba Estaría bien matarlo Sin escudo Esto nos está destruyendo ¡Pero! ¡Y se va ahora! Es que es una hija de puta Nada, nada, nada Voy a bajar Del coche ahora tal cual Sudo Ocho kilos De esa mujer Wow Eh ¿Qué cojones? Yo creo que al principio Sí que puedo aguantar aquí un poco ¡Joder! Bro Y de repente ¿Por qué nos están disparando La de Cristo Rey Todopoderoso? Vamos a matar primero El de arriba Vamos a dejarlo un poco más de lado Que tampoco molesta tanto El escudo se puede ir recuperando ya Gracias Eso es Tú tira para allá Aléjate un poquito No te quedes ahí el medio parado A ver Matamos uno grande Venga Una vez matado uno grande El otro grande Venga Ahora los pequeñitos Eso es Tú me conduciendo un poquito Y yo como que medio Me mantengo A ver Voy a activar esa mierda Tú quédate ahí A tu puto rollo Vale Calla A tu bola Yo creo que ya he tenido suficiente Vale Esto es para mí Esto es para mí ¿Dónde está el activo? ¿Y cómo subo ahí arriba? What the fuck Bro, bra Bri Bru, bre, bro Ah, vale Por aquí Hola, ¿qué tal? Soy colosal Cojones Cat Ah, vale Por ahí Joder Dimas perdió Que una vieja En un columpio Ha de dispararme Ya me cago en tus muertos Cojones de Mahoma Push it Push it to the limit Activar Vale La torreta Bien Todo por eso Cat Es que mira Que no venirte Cat Todo está dando vueltas Es que de verdad Cat Es que me cago En tu puta calavera Toma Me acabo Me acabo La tontería Ok, bro Muy amable Anda, vámonos ¡Eh! Te lo estaba calentando Te lo estaba calentando Larga de ahí Venga, conduce Tira para allá Llévame, perro Perro, llévame Eso es Toma Toma Para que almuerzo y coma Venga señor Usted puede Eso es Muy bien Ya está muerto, eh Pero tú a tu bola Toma Toma Pa' ti mi cola Toma Pa' ti mi cola También ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hippie colgado Madre mía La coña de pro Bro 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 Bra Bri Bru 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 Hostia Su puta calavera Oye, como mola este arma, ¿no? Me hay cata ahí de fondo Intentando Intentando llegar Tonta ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Órala! Let's go, baby Tengo un vaso Tocor Aquí en cuanto entra Y cambio de arma Y el otro en el coche todavía, ¿sabes? Dando vueltas La madre que lo parió ¡Ojo! Mi escopeta Sin balas Para dos balas prefiero un cañonazo, la verdad Vale, granadas Es total ¡Eh! Te he visto, mamón ¡Oh! ¡That's a lot of damage! Dame la escopeta Algo, algo hará Por ejemplo, ahora Vale, ya está Solucionado Vale Arriba Abajo Al centro Y tú muerto Let's go, baby ¿Qué haces? Muérete, anda ¡Bro! ¡Bro! Esto no sé lo que hacía Pero bueno Mejor que nada será Vale Vale, ese arma no me acaba de gustar mucho Vale, ya está Joder Está durito el cabrón, ¿eh? La acabó Let's go, baby Ahora sí ¿Qué? Vale, vale, vale Vale, puede ser que haya que darles por detrás Vale, puede ser que haya que darles por detrás a esos Porque he visto que tienen como el La Si, o en la cara quizá, he visto que tienen eso como Como apartado, ¿no? O sea, como apartado, como abierto, ¿no? Si Wow, wow, wow En la pierna también Wow, ¿cómo se mata eso? En lo anaranjado, así por detrás, por la espalda Un poco brazo, piernas Buah, va a costar, va a costar, ¿eh? Esto va a estar complicado Ok, bro Te me relajas Vale, pegarles Granadas parece Una muy buena opción Tú, bro Joder No ven, ¿no? Aquí los niños Vale 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 No puede ser que no tuviera balas No puede ser que no tuviera balas Tío, cuando le he ido a pegar el escopetazo En la cara, no me lo creo La granada de plasma es lo mejor, sin duda, tío Bro, está complicado, ¿eh? Me lo he puesto en buena dificultad, parece Vale, tengo aquí una cosa de curar vida, que no se me olvide Vale, a eso le ha dolido un huevo ¡Eh! Vale, relax Coge eso, gracias Granadas, recargado Bien, vale Mierda, le he fallado la granada Joder, vale, puedo dar un poco por el lado también Vale, vale Vale Vale, hay otro por ahí Bro, 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 bro Ahí, bro, nice, bro, ahí, bro, nice, bro Ahí, bro, nice, bro Ojito, que se estáis trayendo ahí con uno, ¿eh? A ver, bro, nice, bro, toma En todo el costado ¿Lo he matado? Tenemos que atravesar la oficina de seguridad No, mi colegui El ascensor, teniente, cógelo Tío, hombre, espérate Mi vida se resiente, por cierto, ¿eh? Necesito un poquito de vida La escopeta no es tan buena, tío Ya, mira que me sonaba yo que la escopeta no era buena Pero es que me jode Vale, con esto puedo matar algo gordo fácil Vale, granada Bloqueo de armadura Voy a coger el bloqueo de armadura, ¿va? Por probarlo Una vida aquí para mí Creo que salga Coño, el grande No, eso no El grande Hijo de puta Es verdad que ahora no corro Que ahora hago el escudo No, que ahora no corres, coño Hola, tío, ¿te mueres? La escopeta es un poco mierdón, ¿eh? Ha dicho Ugu, Ugu Ay, me carga el escudo Vale, vale Ya sé cómo va Espérate, hostia Vale, vale Puedo ser bastante más ofensivo De lo que me creía con esto, ¿eh? Vale, vale, vale Ya sé cómo va Me gusta, me gusta En verdad me gusta ¿Había granadas por aquí? Sí, perfecto Me jode no poder correr, ¿eh? Te lo digo de verdad Me jode mucho no poder cor... Joder, estoy mamadísimo Ok, vamos Ok, vamos Ok, vamos Vale 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 Me he cargado uno mío Fuck Me he cargado un pobrecito mío ¿Qué se hace ¿Qué se hace? Un enemigo menos En posición Zona segura Pues la situación está jodida Vale Vale, ya está Vale A la última planta y ayuda a Emil Voy a ello Mi escopeta se acaba Eso lo que hace es como que me acelera el escudo, ¿no? La recarga, creo Toma un regalo Ah, lo dejo aquí Aquí aguanto Y se me cur... Ah, ya lo pillo Como va Vale, vale, vale Qué chulo Qué chulo Vale, vale Ya lo pillo Coño, me ha dado un lagazo No sé quién me ha pegado por ese lado Pero me ha dejado fritito Esta pistola es muy buena ¡Ahí va! Sí, sí Ya me he dado cuenta Que lo que hace es que me hace invencible Y así puedo esperar a que se recargue el escudo y tal Está gracioso, está gracioso No sabía que era así Vale, vale, vale El sniper para cerca no Dispara bastante lento Ok Y la escopeta voy a dar una última oportunidad No me está convenciendo, ¿eh? Me está gustando más el rifle, creo yo Vale, recargamos, recargamos Deja de correr Perca, perca Que eres una perca Fuera Me ha matado una patada Cuando yo le iba a dar un culatazo ¡Hola! Vale, vale, vale Se acabó Esto es una mierda ¿Dónde está mi...? Esto es ¿Dónde está el arma? Si lo acabo de ver ¿Lo has cogido tú? Ah, no Coño El sniper me lo voy a quedar todavía Vale Esto va a estar bien No correr me jode, eh En verdad, eh Te lo digo de verdad Recluta soldados, ¿se puede? ¿Qué dice? Esta gente ya viene Tú tranquilo Tú déjame Tú fuera Tú fuera Tú fuera Tú fuera Y se mutila Genial Yo no me fío De una mierda aquí Es infinito mejor Entrar ahí Con el fusil A tope, tío La escopeta A mí no me acaba De convencer, eh Mucho mejor Muchísimo mejor El problema De nuestra movida Estaba siendo la escopeta Era el único problema Que estábamos teniendo Que la escopeta Es una mierda Por mucho que me joda No estoy disparando otra vez No, no Es mejor reventarles aquí a balazos Tiramos una piñita ahí Madre mía Piña magistral Estábamos perdiendo Por culpa de yo querer Jugar con mi amada escopeta Pero es que si la escopeta No es buena No es buena, tío Y yo me acordaba Que en el Halo 1 No era buena Y no la han cambiado No, en el 2 Era cuando No ¿Cuál era el que te enfrentabas Luego a la horda esta rara? Uno o en el 2 No me acuerdo Pero ahí te cogías una escopeta Y era como Bueno Vale Aquí estaba el perro Que me ha matado antes Que ahora no está ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Eh! ¡Ah! Y ahora me lo ponen aquí O sea Me has hecho repetir lo mismo 4 o 5 veces Para ponerme aquí ahora Tanto para eso En serio De verdad Tanto para esto Es un bazooka bueno ahí Vale Vale Pues ya sé cómo Buntear Ok 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 Policia No había visto Si de repente he muerto Tú Estoy haciéndolo fatal Al final Ya, eh Joder Vale Vale Me lo ponen Me recupero un poco de vida Sigue disparando Noble 6 Atención abajo ¿Lo tengo que matar a eso o qué? No había visto Coño, mátalos Vale Vale Ahí va el misil Se juntan ¡Oh, dos por uno! ¡Spratan! Yes, Swiss, Spratan Ah, vale, esas cajas eran Eran municiones de cohete Vale Uf, es que no conocer nada del universo de Halo Me cuesta saber cuando puedo acercarme a uno para pegarle Cuando no Cuando van a hacerme mucho daño con un X-arma O que hace X-arma cuando la veo, ¿sabes? Pero bueno, poco a poco, estamos aprendiendo También me lo ha puesto yo en una dificultad interesante, ¿sabes? Para no joder Preciosa, ¿no? Alguien debería hacer una foto Oye, buen trabajo Se intenta Cinco, seis Bajad al ala científica La doctora Halsey quiere información y el mando dice que estamos a su disposición Perdone Me ha parecido oír Halsey Así es Recibido, nos vamos No hace falta que me lo digan Llevo media vida a su disposición Elegiste el mejor Halo El primero Vamos a hacerlo cronológicamente He solicitado su ayuda, comandante Y el primero es el Rich Y no necesito un informe de las cosas que ocurren ante mis propios ojos Lo que necesito es un relato detallado de su anterior misión Jorge, ¿cuánto tiempo? Señora ¿Qué es lo que has hecho con mi armadura? Son solo unos... Añadizos Ya veo El repetidor de Visagrad Uno de mis enoarqueólogos, el profesor Laszlo Sorbat Trabajaba en su centro de datos Quizás sepa algo sobre su muerte Si era un civil de sesenta y tantos años, murió con una espada de energía covenante en el abdomen Élites También nos atacaron a nosotros Fue justo... Irrelevante Uno sobrevivió El líder, por su aspecto Celot ¿Seguro? Su armadura coincidía El escudo también Ordené no perseguir Nuestro objetivo principal era reactivar el repetidor de la estación ¿Su objetivo principal? Comandante, ¿es usted una marioneta o un Spartan? Un Spartan Algunos en la ONI pensamos que el Covenant envía equipos de élite para localizar artefactos valiosos para su religión Los relatos de los supervivientes sugieren que dichos equipos son pequeños, ágiles y casi siempre de tipo Celot Está claro que fueron a la estación por la cantidad de datos de excavaciones de la ONI almacenados allí Y los dejaron escapar La recuperación de datos no era una directiva del mando Además, teníamos asuntos más urgentes Como avisar al planeta La última entrada en las notas de campo del profesor Sorbat Hacía referencia a un descubrimiento clave Clave No es una palabra que él usaría a la ligera Esperemos que el módulo de datos que su teniente robó lo contenga Kat Antes de que pregunte, fui alertada en cuanto intentó acceder al contenido Como con cualquier acceso no autorizado Esos datos son de nivel 1 Podría enviarla al calabozo por interferir en mi trabajo Quizá le gustaría acompañarla ¿Perdone? Estamos bajo una directiva de emergencia planetaria, el plan de invierno Seguro que conoce el castigo que reciben los civiles por poner trabas a un contingente espartan ¿Me está amenazando, comandante? Era solo una recomendación de lectura Nos vamos, equipo noble No me fío de esa perra, eh Señora Eso es todo, Jorge Y estos dos hicieron algo Seguro, seguro que le metió el pene El Jorge a la otra Le metió ahí todo el pene Chau 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 Gracias por ver el video.